La oración del huerto Llegados a un lugar llamado el huerto de Getsemaní, dijo Jesús a los discípulos que le acompañaban. Quedaos aquí mientras yo me voy un poco más lejos para rezar. Permaneced despiertos para hacerme compañía. Retirándose un poco, Jesús se arrodilló para orar diciendo. Padre mío, si es posible, aparta de mí el sufrimiento que me espera. Pero no se haga como yo quiero, sino como quieras tú. Poco después volvió al lugar donde esperaban sus discípulos. Los encontró dormidos y les riñó con dulzura por su debilidad. Se apartó para rezar otras dos veces y llegó a sudar por la angustia. Se escuchó entonces un ruido de gente que llegaba desde lejos y dijo Jesús a los que estaban con él. Ya se acerca la hora en que voy a ser entregado. Judas Iscariote, que acompañaba a los soldados de los príncipes de los sacerdotes, les había indicado. Aquel a quien yo bese, ese es. Y se acercó al maestro y le besó en la mejilla diciendo. Salve, Rabí. Judas, le echó en cara a Jesús. ¿Con un beso entregas al hijo del hombre? Los soldados prendieron a Jesús, pero Pedro, que tenía una espada, hirió a uno de los siervos del pontífice en la oreja. Vuelve la espada a su vaina, le dijo Jesús. Pues quien emplea la espada morirá por la espada. Y a los que le tenían detenido les habló de esta manera. ¿Habéis salido con armas a prenderme como si fuera un ladrón? Todos los días estaba entre vosotros y no me deteníais. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo anunciado por los profetas. Mientras se alejaban con el preso para conducirlo ante los miembros del tribunal del Sanedrín, los discípulos, asustados, huyeron todos y le abandonaron. Gracias. Gracias.